Hola, aquí estamos grabando y aquí estoy, esto va a ser un intro, lo único que les quiero explicar es, esto va a ser un nuevo canal llamado Mega Android, o sea, va, no me confundí con el canal de un amigo, es Mega Game, y voy a subir variedad de juegos, voy a ir descargándolos y voy a ir cubriéndolos, y quiero decir que tendré un horario, no todos los días los subiré, y con esto los dejo, y adiós, espero que les guste mi canal, y ustedes se suscriben.